Floricanto presenta En 1944, ante la invasión del ejército alemán, su casa de estudios cerró y los jóvenes regresaron a sus hogares Rolando, pese a no tener obligación, siguió usando la sotana y prosiguió su vida como seminarista Auxilió a su parroquia, impartió catequesis y se afilió a la acción católica Sin importarle el que estas acciones eran mal vistas por el Estado Cuyas tropas realizaban continuos y cruentos atentados contra los sacerdotes El 10 de abril de 1945 asistió a misa y no regresó a su casa Tres días después fue encontrado su cadáver con huellas de tortura Se relató que fue apresado, llevado a una región despoblada donde se le despojó de su sotana Siendo golpeado de forma inmisericorde y conducido a un bosque donde le asesinaron Fue sepultado en el camposanto de su pueblo Iniciándose peregrinaciones a solicitar la intercesión del joven seminarista mártir Posteriormente su cuerpo fue trasladado a la parroquia local Donde ante su tumba continuaron produciéndose prodigios y curaciones atribuidas a su intercesión Fue beatificado el 6 de octubre del 2013 por su santidad el Papa Francisco Fue beatificado el 6 de octubre del 2014 por su santidad el Papa Francisco Floricanto